Marisol Tineo Rosario, madre de Gabriel Tineo, joven quien se le impuso presentación periódica por un proceso legal en su contra, denunció ante nuestras cámaras que por razones no esclarecidas del todo, le fue impedido firmar como le fue establecido. Mire, en uno de los amigos estaba preso hace como 15 días, me lo soltaron y me lo decían a firmar, entonces yo vine a firmar, y traje esto, que es la constancia de su cédula, me hicieron el tigrecito ahí, y todo para aquel firmar, y ahora hay una mujer, una quiere poner en chino y no quiere aquel firmar, entonces hay un quechón joven, yo no quiero que mañana me agarre y me le pase algo, porque el que no viene por ahí, no él vino a firmar, pero ella no quiere aquel firmar, ella es secretaria de la articularía. Según la denunciante, aunque su hijo no tiene cédula, presentó un documento dado por la Junta que muestra los datos requeridos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.